Fue encontrado, sin vida, el Betito, reconocido trabajador del restaurante del Templete de San Alona, en Culiacán. Se menciona que el cuerpo del popular Betito, fue localizado en su vehículo con un impacto de arma de fuego en la cabeza. Pasemos a conocer todos los detalles. Recuerda que, si deseas apoyar al canal, solo déjame un lindo like. En horas de la tarde de este sábado 14 de mayo, se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Gilberto, de 60 años de edad, mejor conocido como el Betito, quien era trabajador del restaurante El Templete de la Sindicatura de San Alona. Se menciona que el Betito fue localizado con disparo de arma de fuego en la cabeza y a bordo de su vehículo Toyota Corolla en un predio ubicado frente al Centro Recreativo San Alona. Fue alrededor de las 11 y 40 horas de este sábado cuando la policía municipal de dicha sindicatura confirmaron el asesinato, por lo que procedieron a delimitar el lugar. Momentos después arribaron al sitio peritos e investigadores de la Fiscalía General del Estado, quienes durante los trabajos periciales localizaron al hoyo exiso que por lo menos se le detectaron dos heridas provocadas por disparos de arma de fuego, uno en la cabeza y otro en el estómago, las cuales acabarían con su vida. Horas más tardes finalmente, el cuerpo del el Betito fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense de la ciudad para realizarle la autopsia, como lo indica la ley. Asimismo, la unidad donde se encontró el cuerpo sin vida quedó ante las entidades competentes para realizar la investigación es correspondiente. Según algunos testimonios, se menciona que el oxiso viajaba como copiloto. Es de mencionar que esta persona era muy querido en la comunidad, ya que en ocasiones salía en algunos videos de reconocidos youtuber de esta capital sinaloense, entre ellos la reconocida Gilbertona. Definitivamente una muy lamentable noticia. Paz para sus restos y misma sentido pésame a sus familiares y amigos. Recuerda que, si deseas agregar alguna información extra, déjala en los comentarios. Ah, mira, qué rico, fresco está haciendo ensanalona. Véngase en el templete aquí con el Betito, que está haciendo un aire precioso, un fresco con otro fresco, pero bien nai, así que vengase aquí. Aquí está todo lo que da.